Las históricas y repentinas crecidas del río Fula en Bonao en los últimos cuatro años han sembrado el pánico entre los bañistas. Si revisamos el historial de este río y los barnearios turísticos que operan en el lugar, podemos encontrar la concentración de cientos de personas que se concentran en el mismo buscando diversión, muchos de los cuales podrían ignorar que en diferentes ocasiones este río ha sorprendido a los bañistas con sus repentinas crecidas, como ocurrió por ejemplo en el 2018, donde las bravuras de sus aguas arremetieron contra todo en el lugar. Este río es desgraciado, este río es así. Ahora es mi mito limpio, miren como viene. Se ajoca gente. Esta se fue, esta se fue, agarrenla, agarre esa, tírenla. Bomba, tírate bomba. Se van a ir los dos, se van a ir los dos. Se los jala ahí. Se los jala ahí. Estos dos feos se nos andan rápido. Porque yo no sé qué es lo que andan. No me digo anda usted, salte de ahí. Este río es gracioso, yo te digo a ti. Desde que yo lo vi allí, dije yo, este río viene hondo. Este río es peligroso, el muchacho al hombro, en medio de agua. Hace tres años, la historia se repitió. Hacey tres años, la historia se repite. ¡Gracias! En el año 2022 volvió a sorprender a los bañistas arrastrando lo que encontraba a su paso, incluyendo las personas. El más reciente hecho ocurrió la noche del pasado martes del presente año, cuando las violentas aguas del río Fula arrastró no sólo a todo lo que encontró en su paso, sino también a decenas de personas, parte de los cuales desaparecieron. ¡Miradlo ahí! ¡Miradlo ahí! ¡Miradlo ahí! ¡Yo lo dije que iba a crecer! ¡Yo lo dije que iba a crecer! ¡Miradlo ahí! ¡Se ahogó! ¡Eso se ahogó! ¿Y él nace por otro lado para allá? ¡Claro! ¡Decísimo! ¡Eso ha estado muy atallando! Yo lo dije que iba a crecer. ¡Álalo! ¡Álalo! ¡Yo lo dije! ¡Hay lloviendo! ¡No le dicen a la gente que va a crecer! ¡Mira! ¡Mira cómo creció el agua! ¡Mira! ¡Yo lo dije que iba a crecer! ¡Yo lo dije! ¡Se ca eiga el dos por abajo por allá! ¡Mira, cuidao ahí! ¡Wow! ¡Dios mío! ¡Mira, mira, mira! Eran las 7 y 25 de la noche cuando miembros de la defensa civil fueron informados de que el río Fula había tenido una crecida repentina, arrastrando a los bañistas y encontrándose desaparecidas en 12 personas. Nos informaron anoche, siendo las 7 y 25 de la noche, donde el río Fula tuvo una crecida y se llevó aproximadamente 12 personas, la cual 7 se recuperaron con vida, tanto por el cuerpo de bomberos como Cruz Roja y Defensa Civil. Y 4 personas perdieron la vida, una niña de 13 años y tenemos una desaparecida, la cual es personal, junto con los bomberos Cruz Roja y Defensa Civil. Vamos a hacer el rastreo y la búsqueda para ver si recuperamos el cuerpo faltante. Estamos aquí con las autoridades como medida preventiva, la señora gobernadora, el doctor Báez de Salud Pública y estamos preparando un plan de acción para ver de qué forma recuperamos el cuerpo faltante. Yarden, tenemos a keep 용ról. Yarden Contreras Basque, de 13 años de edad, esa es la menor. Su madre, Jimery Yankee Basque, esa tiene 29 años de edad. Ambos son residentes de Santo Domingo Oeste. Y tenemos a Cheldin Yamile Pérez, de 25 años de edad. Esa es de Santo Domingo de Los Minas. Tenemos a Donny Custodia Mata, 25 años de edad Esa es residente en Contanza Esa es la fallecida Y tenemos una joven que es de San Francisco de Macorís Esa es la que nos falta De acuerdo al representante de la defensa civil De los 12 desaparecidos Siete fueron rescatados con vida Cuatro cadáveres recuperados Y una mujer aún se encuentra desaparecida Bueno, nosotros como gobierno dominicano Lo que le decimos a la población Es que tengan que tener prudencia Estos ríos son de un cauce muy corto Y sobre todo cuando comienza a llover o se nubla Aquí en los ríos de Bonao Todo el mundo sabe que tiene que salir Además, la hora en que se dieron estos hechos Ya a las siete de la noche Lloviendo, oscuro Que ya estamos cerca de diciembre Que ya se oscurece temprano A las seis de la tarde No es para que la gente esté dentro de los ríos Y que la prudencia, señores, manda Como tú vas a estar de noche dentro de un río Que además todo el mundo sabe Que hace esas riadas Constantemente Fula se ha convertido en un cementerio Lo que pasó anoche Pasa constantemente Cada cierto tiempo se repite Entonces, hay una parte que debemos de considerar De acciones que debemos de tomar En estos tipos de balnearios Tanto Fula como el río Gima Cuando se nubla Bajan con mucha agua y piedra y todo Entonces, la gente Tenemos que cada quien cuidar de su seguridad Pero también Lo que tienen esos tipos de negocios Y los cercanos a los ríos Deben tener también Un tipo de compromiso Con la comunidad Con sus visitantes Y con sus clientes Que deben decirle Y ser más proactivo Con relación Cuando comienza a llover Que la gente debe salir Y además Hay alguna serie de acciones Que entre salud pública La defensa civil Los bomberos El consejo de desarrollo ecoturístico También se deben emprender A partir de ahora Siempre hay un momento para iniciar Y este es el momento Bueno Entre las cuatro personas Que resultaron muertas La noche del pasado martes Arrastrada por el río Fula En Bonao Se encuentran Jade Contreras Vázquez De 13 años de edad Y su madre Gisneidy Jakir Vázquez De 29 Pertenecientes A Sabana Perdida Santo Domingo Norte También Cheily Pérez De 25 años Quien residía En los Minas Santo Domingo Este Adomelis Primero en solidaridad Primero en solidaridad Una niña de 13 años La cual en un horario No prudente Estaba en ese negocio Conjuntamente con su madre Que estaban consumiendo Olvidas alcohólicas Estaban celebrando Un cumpleaños Nosotros como representantes Nosotros como representantes De la Fiscalía de Niños y Niñas Adolescentes De este pueblo Nos vemos en la obligación De preservar la vida De nuestros adolescentes Y de nuestros niños Y en ese sentido Vamos a proceder A sentarnos en la mesa Del diálogo Conjuntamente Con el magistrado Representante De la Fiscalía De Medio Ambiente El magistrado Susana El cual estamos trabajando En conjunto Para el próximo lunes Trazar la pauta Hablar de los horarios Hablar del espejo De bebidas alcohólicas Con relación A los menores de edad Y que cosas como estas No vuelvan a ocurrir En nuestra promesa ¿No hay personas sometidas Al sometimiento A una persona Por lo menos Ahora detenida ¿A qué se debe La detención De un oto Bueno Con relación A las personas detenidas Por ante la Fiscalía De menores No tenemos a nadie detenido No tenemos conocimiento Si ya otra jurisdicción O la policía Lo tiene detenido No tenemos conocimiento En ese sentido ¿Cuál es tu mensaje? El mensaje a la población Es que vamos a cuidar Nuestros niños A cuidar Nuestros adolescentes Porque ellos son El desarrollo Del futuro del mañana Y ser prudentes Que la prudencia Es parte de un buen desarrollo Ante la vida Y nuestra intención Como ya la hemos manifestado Nunca ha sido mal sana Ni tampoco De limitar A los seres humanos Al libre desarrollo De su personalidad Sino a que las cosas Se puedan hacer en orden ¿Cuántos negocios estamos hablando? Estamos hablando De cinco negocios Muchas personas coinciden En que las autoridades Han fallado Al autorizar El uso De este río Permitiendo Que en su cauce Se coloquen Mesas Donde se Concentran adultos Y niños En un río Que por su historia Constituye Un grave peligro Para los visitantes